Esto es La Palabra en Vos. Te habla el Padre Francisco Lezama, salesiano de Don Bosco, de Montevideo, Uruguay. El texto de hoy, Solemnidad de San José, corresponde al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 16, 18 al 21 y 24. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Celebramos hoy esta gran fiesta de la Iglesia. Es poco lo que sabemos sobre José, es poco lo que nos cuenta el Evangelio, pero nos cuenta lo fundamental. En este texto que hoy hemos escuchado, nos narra que José, como su tocayo del Antiguo Testamento, el patriarca José, era un hombre que escuchaba a Dios en sueños, que interpretaba esos sueños y que después los llevaba a su vida. Y esto es justamente lo que Jesús nos plantea como centro del Evangelio. Escuchar a Dios, interpretarlo y llevarlo a la práctica, llevarlo a la vida. Esa es la casa construida sobre roca de la que Jesús nos va a hablar. Y tenemos justamente esta figura de José, que sirvió como testigo y como maestro de esta realidad. Porque este hombre justo, que como nos narra aquí este texto del Evangelio, supo interpretar lo que Dios le decía y llevarlo a la práctica, será después quien eduque a Jesús. Porque sabemos que el Hijo de Dios se hizo carne en el seno purísimo de María, pero se hizo hombre en una familia. Y en esa familia el rol de José, como padre, como modelo, como maestro, sin duda que tuvo su gran influencia en el Señor Jesús. Por eso nosotros hoy, recordando a este santo patrono de la Iglesia Universal, como lo declaró Pío IX, este santo que es venerado por tantas realidades de nuestra Iglesia, que es patrono de tantas congregaciones, parroquias, capillas, colegios, todos conocemos sin duda alguna comunidad especialmente encomendada a San José. Bueno, al recordarlo hoy, ojalá que también nosotros, que estamos ya terminando nuestra cuaresma, acercándonos a la Semana Santa, podamos renovar este deseo de escuchar a Dios, de interpretar lo que Él nos dice y de poder llevarlo a la vida, llevarlo a la práctica. Poder vivir esta justicia que Dios nos invita a recorrer con la misma pasión que José. Poder también, como nos cuenta la tradición, entregarle nuestra vida a Dios muriendo, incluso en el último momento, en brazos de Jesús, como hizo José. Y que también hoy, entonces, al meditar esta palabra, al encontrarnos abiertos de corazón a la voz de Dios, el Señor, por intercesión de San José, nos conceda conocer su voluntad y también la fuerza para cumplirla. Que te bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Manos en el taller, que trabajan sembrando un nuevo reino, Manos fuertes que saben defender, familia en Nazaret, hogar de carpintero. Manos para enseñar que a Jesús se llega por dos maderos, Manos limpias que saben perdonar y a una madre cuidar, Manos de un hombre bueno, danos tú, San José, Tu valor y tu esfuerzo, manos llenas de fe, Para hacer de Dios el reino, para hacer un mundo nuevo, Manos para soñar, escuchando al Señor en nuestros sueños, Manos fuertes que saben aguantar, Desiertos se quedan en un pueblo extranjero, Manos de San José, que a Jesús le enseñan a ser maestro, Manos limpias en manos de María, Familia y alegría, que hacen vivir ya el cielo, Danos tú, San José, tu valor y tu esfuerzo, Manos llenas de fe, para hacer de Dios el reino, Para hacer un mundo nuevo,